Hoy estamos en el Parque Nacional de Andasibé Mantadía en Madagascar y hemos venido a ver tres especies de lémures que se encuentran en este Parque Nacional. Una de ellas es el indri indri, que solo se encuentra aquí en la isla y es el primate más grande de Madagascar. ¡Gracias! El trekking lo tenemos que hacer casi completamente en silencio porque si hablamos muy alto, pues espantamos a los lémures. Hoy nuestro objetivo es el indri indri, que es el primate más grande de la isla y en eso estamos, en encontrarlo. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Cómo te va? Toma culo. ¡Vamos! ¡Satis! ¡Vamos, capricogra… ¡Ayúd Ahí le tienes, ahí le tienes. Aquí está el demur. ¿Lo tienes? Vente, Ari, vente. Vente, vente. Mira, mira. Estamos mega desenfocados. Pero no importa porque... Lemur. Lemur. Estoy grabando, sí. Mola más de todo es que nos acaban de decir que este tipo de lemur no se ve siempre porque puede moverse por todo el parque. En cambio, el Indri sé que tiene un territorio fijo. Así que somos muy, 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 muy afortunados porque no solo los hemos visto sino que además han estado a un palmo nuestro. Muy guay, muy guay. ¿Has dicho algo que añadir? Es que estoy emocionado, la verdad. Muy heavy. Say hello. Hello. No, 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 no Gracias por ver el video.